Ya estamos en Francamente y vamos a hablar de un proyecto gastronómico que a mí particularmente me parece novedoso y me parece muy creativo. Antoniela Olivares Hernández es creadora de un proyecto que se llama Be My Guest en inglés, acompañada de una de las participantes en este proyecto, porque me imagino que va a incluir o va a ir variando conforme pase el tiempo. Ahorita nos platicas a detalle que es María Luisa Vargas. A ver, yo he escuchado ya de esto en otras partes, pero en León se me hace que sí es una novedad. ¿En qué consiste Be My Guest? Bueno, pues el proyecto consiste en reunir un grupo de comensales desconocidos entre ellos en un espacio de una cocinera o cocinero experto. ¿No suelen aficionados? Sí, en realidad son aficionados porque no son de profesión cocineros. O sea, no estudiaron para chefs, no estudiaron. Muchos de ellos sí tienen cursos diplomados de cocina. María Luisa ahorita te platicará porque hasta un libro tiene. Pero en realidad son aficionados a la cocina y están acostumbrados a recibir a gente en su casa y hacerlos parte de estas tertulias culinarias. Pero en esta ocasión lo van a hacer con gente que no conoce. Con desconocidos. Así es. Y bueno, a ver, pero todo funciona. Es una especie de red social al final del día, no puede ser. Ajá. ¿Cómo se inscribe un interesado en participar? Mira, justamente es por las redes sociales. Tenemos una página y... ¿Qué se llama así? Be My Guest. Sí, Be My Guest Project. Y entran en esa página, pues se suman a la página y vamos publicando cuando viene la siguiente edición. Y vienen como tres fases, ¿no? La primera fase es justamente cuando les decimos cuál va a ser el diálogo en común de la siguiente edición. Como el tema. El tema. Un tema que tengan... ¿Hay un cupo también limitado? No se puede decir de esa gente. Sí, el cupo lo da el... Anfitrión. El anfitrión. O sea... ¿Tiene un costo también? También. Que también lo del anfitrión y va un poco en función de lo que va a preparar esa noche, ¿no? Como de recuperación, digamos. Así es. Y además a veces se animan a invitar a más gente de la que cabe en su espacio. Entonces tienen que rentar algunas cosas, ¿no? Cristal de vidrio. ¿Ya lo han hecho? ¿Ya van varios capítulos de esto? ¿Están empezando? ¿Cuál es la historia en este sentido? Esta, justamente la de María Luisa, es la sexta edición. La sexta edición. Y es este sábado, es la primera que es comida. Todas han sido cena. ¿Cómo ha resultado? ¿Cómo han salido los asistentes en las anteriores cinco? ¿Qué te han dicho? Pues muy bien, la verdad es que por lo menos un 30% ha repetido en las siguientes ediciones, ¿no? Y luego es un poco complicado porque son los que están más puestos. Bueno, además el chiste también es que varía un poco, ¿no? Así es. Porque si no, ya no dejan de ser desconocidos y ya se vuelve. Así es, pero como son los que ya conocen como el proceso, pues son los que están ya muy listos y entonces son los primeros en reservar. ¿Cómo eliges a los chefs? Eso como, digo, y ahorita pasamos a platicar con María Luisa. Bueno, pues la verdad es que la mayoría de ellos es gente con la que he coincidido en la vida. Pero alguien podría darse de alta como chef en la página y decir, yo quiero organizar. Sí, incluso ya en la edición de octubre es alguien que yo no conocía. Hacemos como una pequeña reunión, hacemos una prueba de la cena, del menú, para saber un poco cómo se mueve. Y cuál es el diálogo que va a haber en ese espacio. Para romper el hielo, quizás. Exactamente. Bueno, vamos contigo María Luisa. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes? ¿Es un reto? Es un reto muy bonito. Es un reto muy bonito porque es una forma de convivir extraña, a la que no estamos acostumbrados. Porque es gente que... Tú sí, normalmente recibías gente, les dabas de comer rico. Pero son gente que tú conoces, son tus amigos, a quienes quieres agasajar, a quienes conoces, con los que tienes especiales ganas de convivir. En cambio aquí hay gente que no conoces, pero hay un tema en común que nos puede unir a todos. Siempre tenemos en común que nos unen a todos los seres humanos. Pero cuando estás alrededor de una mesa, eso es como un disparador, el estar alrededor de una mesa. La comensalidad se da alrededor del alimento siempre, en todos los grupos humanos, en todos los rituales, en todas las fiestas, en todas las celebraciones, aún en los duelos. Entonces la comida es como un aliciente que nos invita a platicarnos y a convivir. En algunas fiestas dicen que el mejor lugar es la cocina, donde se pone mejor la plática. Sí, donde se pone mejor y donde los borrachos están por allá dando su lata. Y en cambio uno está aquí mucho más rico en el chisme, más entre los... ¿Cómo eligen el tema? ¿Lo defines tú? ¿Lo define el anfitrión? Sí, bueno, finalmente como son aficionados... Platícame de qué temas han hablado ya. Como son aficionados a la cocina, pues realmente su profesión parte de otro lugar, no necesariamente de la cocina. Entonces mezclamos sus dos aficiones, ¿no? La de su día a día y la de su gusto personal. ¿En las cinco que ya van, qué temas ha habido, por ejemplo? Ahorita... Estando en León yo creo que fútbol un día, ¿no? Pues todavía no ha llegado ese día. Hemos partido un poco más de temas culturales. Ahorita es de historia y tradiciones. La edición pasada era una sonidista de cine, entonces tenía que ver con el cine. La anterior era un gestor cultural, entonces hablábamos un poco de qué sucedía en torno a la cultura en la ciudad. Y tuvimos una de arquitectura comunitaria, de artes plásticas. Tuvimos a Alex López en la segunda edición, entonces Alejandro López hizo... Un poco cuando yo decía, el chef es desconocido, pero no, sí se conocen por esta reunión previa donde definen el tema y definen un poco el menú, según entiendo. Entonces no es tan desconocido. No aparece el chef, al final les gustó, aquí estoy, soy yo. Pues la verdad es que ellos se inscriben antes de conocer al chef. O sea, el proceso es, primero les digo el diálogo en común, luego les digo cuál va a ser el menú. O sea, digamos que el primer día se transmite, o sea, este va a ser el diálogo en común y empiezan a mandar reservaciones. Como a los cuatro días publico cuál va a ser el menú y un poquito de qué llevó este experto cocinero a hacer una cena, ¿no? Y finalmente ya publico, que es la última fase, quién es este cocinero experto y cuál es su currículo. El tema que tú elegiste, ¿cuál es? Mira, yo soy maestra desde hace más de 25 años y mi línea de estudio siempre fue la historia y la comunicación. Luego estudié una maestría en cultura y arte y de ahí me dediqué a investigar sobre la cultura y la cocina. Bueno. La comensalidad y la... ¿por qué hacemos lo que hacemos alrededor de la mesa? ¿Por qué cocinamos como cocinamos? ¿Por qué nos gusta comer como comemos? En todas las civilizaciones, ¿verdad? En todas las civilizaciones. Especialmente en la mexicana, porque es en la que estamos incertos y especialmente en la leonesa, porque es la que nos compete a nosotros, ¿no? ¿Y de eso se hablaría? Y de eso. Se va a tratar como de la tradición culinaria en las familias y en el país, pues, o en el mundo. ¿Y de comer qué les vas a dar? ¿O es una sorpresa? No, bueno, no, no, ya no es sorpresa, ya se publicó. Mi familia viene de la mitad de Guadalajara y la mitad es española, entonces en mi casa hubo una comida muy rica, muy variada, con mucho sabor. Entonces escogí unas tapas para el principio, chorizos a la sidra, un untable en berenjena, que siempre ha sido muy exitoso. Muy árabe, ¿no? Sí, muy mediterráneo, muy mediterráneo. Un mousse de pepino también muy mediterráneo, el jamón con tomate, una salsa tipo romesco parecida. Y luego una sopita, ¿no? Una sopita de verano que es de espárragos. Esta vez de espárragos, que hace mi madre y que le queda muy rica. Entonces, después un pollo que mi papá se inventó alguna vez. Le digo, ¿cómo se llama este pollo, papá? Para apuntar a la red. Pues a la buena de Dios. O sea, como me fue saliendo. Pero ese es el problema, es que queda muy rico y no sabes cómo repetirlo. Ah, no. Anotaste todo. Yo le anoté, porque las recetas son como las partituras. Las tienes que tener anotadas para poder ejecutar la obra una y otra vez. Y para ver variantes. Y, bueno, cada ejecutante tiene su mano. Entonces ahí lo varias como tú vas queriendo. Y de final, una panqueta de naranja que hacía mi abuela con natita montada con lavanda. ¿Comida o cena? Comida. Comida. Porque hasta Santana del Conde está muy lejos, como para que te regreses muy tarde. Sí, claro. ¿Hay maridajes? ¿También eligen vinos? Sí, ¿cómo no? Bueno, el primer maridaje de todos yo creo que es la vista que tenemos, que es de todo nuestro valle de Santana y de Silao y como entra León. Eso como que también te mete un poco en el tema. Les vamos a ofrecer un jerez tipo teopepe, tipo laína, un jerez fino para las tapas. Después, como es pollo o son aves, el vino será rosado. Muy bien. Y al final, con el pastel, yo les ofrezco un licor de naranja que hice con naranjas de mi jardín. Ah, muy bien. Porque además María Luisa tiene una pequeña granja y un... Sí, tengo cinco gallinas y un gallo. ¿Y este ya está lleno el cupo? Sí, bueno, de hecho este se llenó desde la primera fase y nos quedamos con una lista de espera de 28 personas. Así que María Luisa ya prometió repetir. A doce nada más, pero ya repetimos. Está funcionando, está haciendo... No, y además pues ese es el sentido, ¿no? Y tiene que ser muy cuidado. ¿Y tú empezaste también haciendo algo? ¿Tú no cocinas? No, yo no. ¿Nada más organizas? Yo soy un excelente acompañante de cocina. Si me pones a ayudar, soy muy buena. Pero ¿cómo surge la idea? Pues... Yo había escuchado, no propiamente este esquema que tú tienes, sino en alguna ciudad hay gente que se anota que puede recibir, no sé, una pareja o tres o cuatro personas y darles de comer algo. Y van y pagan una cantidad, pero no la idea de una especie de club, ¿no? Que estás repitiendo, sino como un atractivo turístico más como ahora a través de las redes, como es el hospedaje por Airbnb o algo así, ¿no? La verdad es que vi un ejercicio, de hecho, le platicaba hace un momento con María Luisa, que seguramente muchos lo hemos visto en las redes, de un grupo de personas, no recuerdo muy bien si eran de Alemania o de Holanda, que hacen un ejercicio con ellos donde les piden que pasen al frente. Entonces, son diferentes grupos, ¿no? El grupo de choppers, el grupo de LGBT, el grupo de políticos, ¿no? Y les empiezan a hacer preguntas como en general, ¿no? De, ¿quién ha llorado al leer este libro? Pase al frente, ¿no? Y entonces empiezan a pasar al frente... El país nórdico, ¿verdad? Sí, empiezan a pasar al frente de todos los grupos, ¿no? Y entonces empiezan a ver que todos tienen diálogos en común. Entonces, la verdad es que de ahí parte un poco el proyecto, porque a mí me pasa que como no soy de León, me costó mucho trabajo empezar a pertenecer a estos grupos, ¿no? Y lo que sí me di cuenta es que al final todos tenemos infinidad de diálogos, ¿no? Entonces, pues eso se trata, ¿no? Haces el ejercicio parte de ahí. Entonces empezaron hace qué, aproximadamente, ¿es una por mes? Es una por mes. Y empezamos en febrero el primero. Así es. Muy bien. Bueno, pues hay que estar al tanto, ¿no? Así es. La página es página de Facebook. Ajá, y en Instagram también estamos. Se llama Be My Guest Project. Así es. Be My Guest Project. No León ni nada, nada más así. No hay otro lugar que te haga la competencia. Pues aún no, ojalá sí. Estaría muy bien. Y bueno, justamente por eso seleccioné... Mucha gente me dice que por qué en inglés. Creo que el significado de Be My Guest en español no es el mismo en su totalidad. Be My Guest es un poco más cálido a ser mi huésped. Es como ser mi comensal, ser mi huésped, ser parte de mi espacio. Y también porque me gustaría que justamente eso fuera, fuera un proyecto universal. ¿Tú has asistido antes a alguna, María Luisa? No. No. O sea, ¿te estrenas como anfitriona? Me estreno como anfitriona y como participante. Muy bien. ¿Te dicen, no, estuvo mejor la segunda que la tercera? O sea, o todas tienen su propio atractivo. La verdad es que todas tienen su propio color. O sea, tienen su propio atractivo porque además la personalidad de cada uno de los expertos culinarios es muy diferente. Entonces, todas han tenido su color. Su chiste y su color. Y todos han sufrido sus percances, ¿no? O sea, todos desde... Aunque ya hicieron su receta la más conocida, aunque todos dicen, quise innovar en esto y me pasó esto. Pero nadie ha salido muy decepcionado. No, al contrario. Se entienden esos pequeños tropiezos. Sí, la verdad es que la primera, digo, no voy a mencionar todas, pero la primera terminaron a las 4 de la mañana tocando la guitarra y ninguno se conocía. Entonces, creo que eso hició un poco de cómo resultaron. Qué bueno, qué bueno. Pues felicidades por el proyecto. Que todo salga muy bien. Gracias, muy amable. Y estamos atentos a otras convocatorias. Pues, viendo la página, un día tú estás ahí, me tenés en a mí. Ay, no. Nos encantará tenerte ahí en cualquiera de las dos opciones. Muchísimas gracias. No, como cocinero creo que todavía 12 personas supera todas mis capacidades. Bueno. Pero como huésped, sí. Claro. Les agradezco mucho a Antoniela Olivares, que es autora de este proyecto en León, Be My Guest. Y, bueno, María Luisa Vargas, perdón, que se estrena como chef. Yo veo que hay mucho entrenamiento en María Luisa. O sea, que te va a salir muy bien todo. Así es. Y la tradición familiar. Ajá la que sí. Estás cubierta para la próxima. Sí. Está lista ya también la próxima. Yo continúo con otros temas aquí en el estudio en un momento más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!